¿Por qué será? Nuevamente tengo que decir que siempre pasa lo mismo. Pues mira, en estos momentos, mientras que realizabas a Vera la pregunta, ¿yo qué haría? Yo en estos momentos, yo le presentaría mis disculpas en primer lugar a Espinosa de los Monteros, pero le diría que su mujer no llega. Es decir, que de la misma manera que me parece tremendo le va a pasar como con el portavoz al Partido Popular que cambian a Cuca Gamarra por la estupenda Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, pues aquí me parece que le va a pasar tres cuartos de lo mismo. Y la verdad es que Espinosa es muy brillante, ¿no? Así desde luego me parece su mujer que ha hecho un trabajo, en mi opinión. O sea, recuperaría, por ejemplo, a Espinosa de los Monteros. Sin ninguna duda, pero diría, mira, Monasterio... Y a Rocío la pondría en un segundo lugar. Yo no sé si le van a hacer una historia. ¿Qué más haría? ¿Atrairía, por ejemplo, a personas como Álvarez de Toledo? Naturalmente, es que yo estoy totalmente de acuerdo. Es que hay gente muy brillante en este país, pero no sé por qué los partidos finalmente terminan quitándoselos de encima para después, como mentes muy blandiblu, para lo mejor es porque hacen mayores honores, ¿no, querido mío? Al Califa. Evidentemente, un partido como Vox naturalmente es necesario. Es necesario porque el Partido Popular no ha cumplido con su obligación y con su deber, que no sería otro más que defender las máximas que defiende Vox. Claro que es necesario. Claro que hay personas dispuestas a luchar por España. Pero simplemente convóquelas, trátenlas adecuadamente, trátenlas adecuadamente. La solución era una moción de censura, por ejemplo, de Tamamis. Eso es ridículo, por favor. Eso es absolutamente ridículo. O sea, eso fue una situación, no sé, a que a mí me pareció absolutamente bochornosa. Por ahí no puede pasar y yo creo que en el Partido Verde hay personas muy ilustradas. Las hay, no así, por ejemplo, ya que ponía anteriormente el ejemplo de Podemos, donde, en fin, no hay más que indigentes intelectuales en la gran mayoría de los casos. En el Partido Verde hay personas con una gran formación y personas muy ilustradas. Lo que no comprendo es cómo tienen ideas de bombero, como, por ejemplo, el tema de Tamamis o cualquier... Vamos, es que esto fue absolutamente ridículo. Y, desde luego, con este juego de deslealtades y con esta idea de atrincherarme como el gran califá, no se va a ningún sitio. Vuelvo a decir lo mismo. Creo que, al final, esta falta de ideas... Yo, naturalmente, ojalá tuviera la receta para que un partido que saca la cara por mi país, yo pudiera definirles y dibujarles el camino. Ojalá pudiera hacerlo. Lamentablemente, Dios no me ha llevado por ese camino, así que tengo pocas ideas que aportarle. Lo que sí puedo decir es lo que no tienen que hacer. Y lo que no tienen que hacer es dar pábulo a quien no tiene más mérito que probablemente hacer genuflexión y respetar a los auténticos valores que tienen en su partido y, sobre todo, si defendemos España, seguir primando España por encima de los intereses personales. Y, en este caso, no me estoy refiriendo al portavoz de la Cámara Baja, al portavoz de la Cámara Baja, sino al dueño y señor del cortijo de Vox. ¡Gracias! ¡Gracias!